DJ Hardaway Vector Instinto Blast Blast Se me gustaron los anormales Hostel, tú no querías perreo Pues toma Los capos están ready La mami están ready En la calle está muy ready Yeah, yeah, I'm down ready Los barrio están ready One, two, get ready Come on Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Are you right? Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Let's go Mabu no se limita a la hora de romper su bumbu El culo es más caliente que el surra y true Enséñame si tienes la actitud, mami Dar and go, dar and go, dar and go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Remájame ese cuerpo, man, yo te whistle Sube ese temperamento, dame el movimiento Lento, lento ya Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo ya no Rompe, rompe, rompe Venga y ya Are you right? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe Tiempo y ya Rompe, rompe Rompe Break it down Tiempo, 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 tiempo Tiempo, trono hasta algo casual Para mí es un poco ilógico Que mi vida no es histórico Tú me has llevado a viajar Eres mi amor platónico Y viaja hasta aquí por un precio bódico Definitivamente tus labios me ven algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sin nada 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 Te miraré Porque yo Mirándote a la cara me das cuenta que me muero por tocarte Como yo Te sueñé cada noche que me desvelaba Tomando sin tu calor Pero no Tire mis sueños en el suelo Y yo ya casi muero Te encontré Te encontré Te encontré Te besaré Hasta sentirme tuyo Hasta sentirme tuyo Y yo ya casi muero Y yo ya casi muero Y yo ya casi muero Te besaré Hasta sentirme tuyo Y yo ya casi muero 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 Atrévete Tete Salte del closet Destápate Quítate el esmalte Déjate taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte hyper Préndete Sácale chispa Al starter Préndete en fuego Como un lighter Sacúdete el sudor Como si fuera un wiper Que tú eres callejera Street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar Con la bacteria Pa' que te envuelta Como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene El área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar Como palestino Yo sé que a ti te gusta El pop rock latino Pero es que el reggaetón Se te mete por los intestinos Por debajo de la falta Como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes En taparrabos Mamá En el nombre De abue y baná No hay más nada Para nada Que yo te voy a mentir Yo sé Que yo también Quiero consumir De tu perejil Y tú viniste Amazónica Como Brasil Tú viniste A matarla Como Gilbill Tú viniste A beber Cerveza de barril Tú sabes Que conmigo Tú tienes refill Atrévete Tete Salte del closet Destápate Quítate El esmalte Déjate taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte hyper Préndete Sácale chispa Al starter Préndete en fuego Como un lighter Sacúdete el sudor Como si fuera un wiper Que tú eres callejera Street fighter Hace mucho tiempo Que te quiero ver Busco la manera De tu cuerpo Tener Ni tu padre Ni tu madre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor Por el teléfono Hace mucho tiempo Que te quiero ver Busco la manera De tu cuerpo Tener Ni tu padre Ni tu madre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor Por el teléfono Salud 27 Lanka Telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Música Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Música 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 Llorar, llorar, solo llorar, llorar, ya no bailas más Llorar, todo es llorar, llorar, pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Lloramos por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, lloramos por un pobre diablo Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer Se va a enloquecer, mujer Me está hundido en un bar, lágrima Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Si yo no te vuelvo a ver, no sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí Ve la movida, haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperarme toda la vida Y me pregunto, ya no te acuerdas del amor Y de todo el tiempo que estuvimos juntos De la felicidad, te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cultura Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un bar, lágrima Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Vamos pa' la disco si quieres bailar Vamos pa' la pista si quieres sentir Vamos pa' mi casa si quieres jackear Y si me quieres perrear, pues paseo aquí Vamos pa' la disco si quieres bailar Vamos pa' la pista si quieres sentir Vamos pa' mi casa si quieres jackear Y si me quieres perrear, pues lo hacemos aquí Pues oye nena, vente Ya estamos aquí, no te quites Pa' que tú veas como este hombre te despiste Date un tal de trago pa' que lo cobran chiste Y si te envolviste conmigo, te quiero Y yo quiero la culpa Lo que no resulta se busca Y que su mamá no se melonga Que yo seguí en la chupa Busco a mi papá que se lo junta Y si no me crees pues pregunta Y si tú quieres beber Y si tú quieres perrear Y si tú quieres jackearlo conmigo Y si tú quieres beber Y si tú quieres perrear Y si tú quieres jackearlo conmigo Y si tú quieres beber Y si tú quieres perrear, y si tú quieres chackearlo conmigo Y si tú quieres beber, y si tú quieres chackear, y si tú quieres perrearlo Vamos en posiciones, en cama coquete y balcones Con mucho yaqueo y cargado de licores, aquí no hay vividores Si te gustan los primerones, nena, que si no quieres te lo pregunto a sus presiones Que perrear el abuso, chackear el abuso, canquear el abuso Yo no me rehúso, soy puto, y hago todo lo demás Lo que quieres que te diga, vamos a jocotarnos más Mi primera felina, se parece a menina, le encanta loco al vecina Ella es tremenda asesina, cuando me veste canina, como roca de fila Le gusta la gasolina, le dicen la bambina Mi segunda felina, se llama Catusca, en la cama es bruca, pero no es buduca El bar y la busca, pa' que ella se luzca, en la suco cruca, camela se luzca Ok felina, ya llegó tu gato, tu felino santo, ya lo va a tomar Yo, oye felina, ya llegó tu gato, tu felino santo Ya lo va a tomar Yo, tú no querías reggaetón, hasta a mi copia le dedico a esta canción Yo, tú no querías reggaetón, hasta a mi copia le dedico a esta canción Tú quieres mambo pelina, toco mambo pelina Baila morena, baila morena, dale morena, vamonos a fuegote Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena, dale moreno que nos fuimos a fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a fuegote Y a tu miranda con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Y a tu miranda con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Lo juro por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela Con cautela Mi piel canela Enseguida pela Ella es la protagonista de mi novela Mi cinterela conmigo es que vuela Póngase romántica Please, dame un kiss No comete un desliz Ella combina la calle con la moda de París La Miss sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Lo juro por Dios que esta noche serás mía Soy igual que tú Soy igual que tú Te rompiste el corazón Si es tu piel Si es tu piel No te hagas todo lo que es Si es tu chica Como tu lloras de él Lloré No te sorprendas Soy igual que tú Hoy un hombre nuevo se levanta Ahora si voy a dejar que la soga se parta Lo que nos toque pues que Dios nos lo reparta Yo sé que yo lo fui un santo pero usted no fue muy santo Te mandé decir que esto sintió Y a saber yo Se mucho rindió No aguanté muchas pichas Era mucho nervioso Ahora soy yo el que decide hablarte sin drogas Mírame a la cara y atreverte a decirme que fuiste fiel Mira lo que amargo nunca sabía miente ¿Por qué te empangaste? ¿Quién sabe con quién? No reclames si te no lo hicimos Soy igual que tú Soy igual que tú Me rompiste el corazón Si es tu piel No te hagas todo lo que es Si es tu chica Como tu lloras de él Lloré No te sorprendas Soy igual que tú De quien tú hablas y por qué me reclamas Si caímos en la tentación Soy igual que tú Deja el show No me vengas con ese flow Soy igual que tú El que la hace la paga Un error se paga con error Soy igual que tú Ya no hay confianza No, se acabó Esta noche me vamos a arrumiar Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pagas Yo quiero estar contigo No me importa lo material Yo quiero estar contigo Nada más no es pasarla bien Baby, me vengo sin plata Pues me cogiste la vaca flaca Pero eres mi candidata Prata, de la barata Si no hay pa' donde ya pedí Vuelas y si preguntan Dile que aquí no hay nacaril Pero hay suficiente pa' que vacile No hace falta andar con miles Porque cuando estoy contigo No pienso en miles Y por eso Quédate conmigo aquí Pa' seguir bailando así Yo no quiero vaca al fin Ni entrar al VIP Yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a arrumiar Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pagas Yo quiero estar contigo No importa lo material No quiero estar contigo No quiero estar contigo No hay nada malo es pasarla bien No quiero estar contigo Tú eres el hombre Tú sabes Con los vacas Andraí Del plat Yo amo Mister G Yuli Toons Nos fuimos de rumba Ella te provoca bailando Me vuelve y se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando Me vuelve y se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Gata fiera, yo soy tu gatita fiera Gata fiera, devuelva a los hombros y los de gata gata fiera, a mi no me vas a aruñar Gata fiera, devuelva a los hombros y los de gata gata fiera, a mi no me vas a aruñar A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A mi no me vas a aruñar A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A mi no me vas a aruñar ¿Qué es lo que te crees que estás pregando con cualquiera? Las equivocas conmigo vas a caer candela Vámonos abajo pa' que pruébete mi vela Cada traicionera va a ser mi prisionera Verás que te pillo donde quiera y como quiera Uno que me escapa de mis manos ni manera Uno me intimida con eso de gata fiera Conmigo te guiaste y perdiste como quiera Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de bañarte enamorarte Y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de bañarte enamorarte Y eso conmigo no va Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se resvale botel Dale, dale, eh, eh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se repale botel Dale, maquina pa' pillarme en esquina Con borrón que fina Rey, venda, asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Y tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el botel te lo pilla No le va a dar ni postilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se resvale botel Dale, dale, eh, eh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales Y al que se resvale botel Dale Si eres fotogénica Me te invito a mi pasarela Ya, ya, ya 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 Te invito a mi pasarela Damisela, mela De la buena espera Bajo la luna llena En la orilla de la playa Sin ropa, sin toalla Modelando una acapella Te quiero y espero, quiero Te quiero, se me entero Llevo el perro callejero Allí, ya, ya, ya Lo que esperas Dale, no, 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 te quiero Dice que caiga un aguacero Si tú quieres Yo te doy lo que quieras T'a la noche entera Que te dé Mami, dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras T'a la noche entera Que te dé Dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras T'a la noche entera Que te dé Mami, dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras T'a la noche entera Que te dé En esa cama vacía Lloviendo de noche y de día Y tú solita ¿Quién lo diría? En esa cama vacía Lloviendo de noche y de día Y aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía Lloviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía Y así pasa noche y día Esperando que seas mía Si eres fotogénica Ven, te invito a mi pasarela Ay, ay, ay Garbado a mi cosa Si lo tuyo es modelar Ven, te invito a mi pasarela Ay, ay, ay Me atrapa y goza Mil placeres Podría hacerte sentir Mil aventuras Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fui infiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname 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 Mi ¿Cómo querés que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar Que estás arrepentido Que hay mucha herida Que esa nadie en ti Yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Sacate a ti y yo te lo di todo Todo al agradecido Les digo Andas conmigo Y me dicen sorry Si tú no estás conmigo No me vaya a noly Cuando estamos en la cafeta Baby, we are burning Te lo hago toda la noche Estás mi hijita, morir Ok, tú dices que no siento amor Ven y tócame Siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, ten mi compañía Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te lo dio Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo se juntó el vampiro con el más suelto Y ahora No hay rey De estos hambultos que a toditas me las llevo Que tú quieres que te diga Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te lo dio Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo La tía es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel a ti A tu perfume de miel a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y todo mi ser me extraña, mi calma huele a ti Ay mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Y todo mi ser me extraña, mi calma huele a ti Bailando, dando, que mi bella se negó Me aprovecho y pam, pam, pam Me atoco y pam, pam, pam Bailando, dando, que mi bella se negó Me aprovecho y pam, pam, pam Me atoco y pam, pam, pam Se le marca el trotis de victoria Demonía, me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia El dúo de la historia Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Única, la abeja atómica Electrónica, reggaetonas crónicas Bailando, dando, que mi bella se negó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando, dando, que mi bella se negó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Abriete mami, morena, a mí te encanta la rumba Nene zumba Tú lo que quieres es una tumba Si eres traba en ese mundo Nene zumba Mami, el front de tumba Buenas noches con man, llego su compa El que le va a darle ray Y morderle mental Y yo solo vine a decirle que con usted ya no hay Cuando lo quieres Acércate a mí Un poquito Lo quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando, dando, que mi bella se negó Te aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando, dando, que mi bella se negó Te aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Y yo solo vine a decirle que sufrí, y sufrí Pensando en ti Y yo solo vine a decirle que sufrí Y sufrí porque me acordé de ti Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele el corazón Yo sé que a ti te duele Porque todavía tú me quieres Por diciendo lo mismo, nena, no te desesperes Tú temeres Sé todo mi amor, qué más tú quieres Te doy todo mi cariño Guatati, por ti se muere Así que Ven pa' acá, vamos a empezar Ese romance que todo el tiempo tú extrañaba Y ahora en adelante sentirás tranquilidad Porque a tu lado con muchas ganas voy a regresar Para descartar Las cosas hermosas Cuando yo me daba la comida y la boca Tú me decías papi, sírveme un traguito a la roca Va con el de esa brasa y conmigo empieza la masa Mami, quieres boboza y eso a mí me gusta Pero yo seguro que no se cambiaría por otra Mientras haya química, nuestro amor durará Nadie en este mundo no podrá a nosotros separar Nadie me va a separar de ti I love you, baby Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Guatati, guatati Aún te amé I love you, baby A mí te llamo Callao, pa' ti siempre ha activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado Yo te toco al garete, no se me han acostumbrado Tu cuerpo justo al mío, siempre ha caramerao Toca me besa, me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lado Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangrin que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangrin que cuando tú llamas te responde ¿Te acuerdas cuando estaba en aquel cuarto? Cuando te decía mami, ámelo brincando En la cama duro, duro te estaba azotando Algo de mi cuerpo en ti estaba penetrando Un secreto en mi ojo, tú estabas hablando De lo que te hacía, a ti te estaba gustando Seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo Yo no soy tu marido Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangrin que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangrin que cuando tú llamas te responde Calor, su tora, bailando reggaeton Calor, su tora, sigue bailando y no pare Calor, su tora, bailando reggaeton Calor, su tora, y de más quiere más Sienta mi fuego muchacha, dale guaracha Tembleque, tembleque pa' que tiemblen las gachas Cristal y Don Periñón y se emborracha Me encanta su facha, le tiro y no se agacha Rompe el suelo, más melo Huertugo de la historia con Markelly en un duelo Velo, velo, velo Como la gata con mi reggaeton se suelta el pelo W, Arkelly, Looney Tunes, Sarnelly Yandel con el frial y el Don Peri Yo con golos secos y las hojas de Blueberry Tanto ready, culo pa' que te sude la cheli Looney Tunes Pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que vienes pa' que le de Turo Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Turo Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Turo Todos los pequeños ella sale a vacilar Turo Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Ella le gusta la gasolina Asesina, me domina, en el carro, motoraje y limosina Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando a ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando a ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Aquí yo solo me mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Yeah, y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el vino y domina Una abusadora Ella como sabe te devorí Si no tienes experiencia te enamora Una especialista Para que te ponga ya la vista Para hacer quicera Una mensurista Que se maliciosa Yo que la planté como una diosa me engañó Y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos con una mujer mega aldea Presea, dale, presea Que papo soy lo gris de mucha india en la aldea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana No debes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora estás de rosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Presea, dale, presea Si ya no estamos con otra mujer mega aldea Presea, dale, presea Que papo soy lo gris de mucha india en la aldea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana No debes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora estás de rosa porque otra me desea Báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena Y contigo, Morena Y es que me voy yo contigo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena Y contigo, Morena Pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje, dale que no fui, no te viajes Báilame con ena que se fue el salvaje, vete el licoraje y no te me raje Andaba jodale, que nos vamos pa' la isla en pana Sabiamos con los tigueres y las dominicanas Y hace tiempo que tengo ganas, a jugarme en putas ganas Tu mamá Juana y después si tú quieres lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica repartir De Rolipín morena hasta la sur, porque vinimos a Parisial y nos va a dormir 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 Vinimos a Parisial Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Lorena, pasando todo mi hijo Es que me voy yo Yo sigo vacilando Las piernas olvidando Arrumbiviendo Porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando Las piernas olvidando Arrumbiviendo Porque de mi mente yo me estoy sacando Víjate del luto, muéjalo laido Víjate del luto, póngale vida a los que vuelan muertos Que aquí mando yo Los piñame, presentan Héctor Alfonso Comparearola, vete, que yo soy perro, vete con tu siete Vete, vete todas las fotos, lo promete Relax, acaríceme a petete Que esta noche no te hubo en carete Y te quedaste sola Y ahora yo me bajo ya en la cola Cuando ríe un maratón, todo lo llevo con la bola Tranquila, que usted no tiene el pequetola Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscato trombe Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscato trombe Otro que te vuelva loca, 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 vete Que me presentan, Daddy, The Big Boss ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es al que tú quieres pensar? ¿Quién es el one and only Daddy? Man, ya tuve, todo terminó Me tupide, nuestra relación Ya te olvidé, no me llames, no No se acurre, este no te lo ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies Que me dicen, baby, juntame a verles ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre No estás porque querés No olvidarás mi nombre Con Calmona, con Pozona Y voy devorando todas las gatas Que yo veo sola Me voy de par y llego a mi casa Más cualquier hora Dime tu vida Que yo la mía No la cambio con la hoy ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el que te pone a pensar? Ella está pidiendo que le funde el foco Saogo, papi, saogo Ella se la ve si con limón la tocó Saogo, papi, saogo La ruta buscando que le funde el foco Saogo, papi, saogo Ella se la ve si con limón la tocó Saogo, papi, saogo Dale más shorty Y activa tu story Papi, ¿quién tú eres? Tabi, daddy, money, money El flow maquiler rompe bocina Esas sopas de enbollas Chima lo cocina Bum, bum, suene sabor Con la nena Loca que le suelta la crema de avena Ella está aquí siempre que rompe la avena Sabe que ella en Chima no suena No, 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 no Suena tuve ¿Tuién tu eres? Su bilcscochito Que se de cette l'inclair yo quiero un castito ¿Tuién tu eres? Su bilcscochito Mami, venís y quédate mi caballito ¿Tuién tu eres? Su bilcscochito Que se de cette l'inclair yo quiero un castito ¿Tuién tu eres? Su bilcscochito La cava está buscando que le funde el foco Saogo papi, saogo Ellas se la ve si con limón la tocó Saogo, papi, saogo La gata está opiniendo que le furta el boco Saogo papi, saogo Él hace la besita y el limón la tocó Saogo papi, saogo Para hacerle La gata, la gata Si se me pega voy a darle La gata, la gata Esta noche quiero hacerle La gata, la gata Si se me pega voy a darle La gata, la gata Eh, me toca a mí Tampicú, llegó el front No cante te apagate porque te apagas tú W, apagale la luz Mami, acelera un beso en un bus Tiene 20 enemigas Dos amigas, pantallas en la barriga Tapas en la vejiga En el culipanteo me llama acá la liga Siga, siga, siga Para hacerle La gata, la gata Si se me pega voy a darle La gata, la gata Esta noche quiero hacerle La gata, la gata Si se me pega voy a darle La gata, la gata Eh, Nelly ¡Nelly! ¡Nos vamos! La gata, la gata La gata, la gata Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero ¡Nelly! 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 La gata, la gata La gata, la gata La gata, la gata La gata, la gata Esta noche quiero hacerle La gata, la gata La gata, la gata Si se me pega voy a darle La gata, la gata ¡Nelly! ¡Nelly! Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Papi te quiero Llora nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora nena, llora, llora Hey, dime tú qué serías ahora Llora nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora Y ese cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Lo nuestro la echaste por suelo Lo nuestro la echaste por suelo Por el suizo maquiar Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Que ella me eleva Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y salar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y salar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y salar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y salar este dolor Porque aunque hoy Porque aunque hoy No la pueda olvidar Voy a coger tremenda huma Pa' toda la noche vacilar Porque aunque hoy No la pueda olvidar Voy a coger tremenda huma Pa' toda la noche vacilar Que ella se fue y no volverá Que se supone que ha caído Y aunque no la quiero olvidar No puedo porque este dolor Si ella se fue y no volverá Que se supone que ha caído Y aunque no la quiero olvidar No puedo porque este dolor A soda Y me la llegué En la disco la encontré En la disco la besé En la disco la toqué Y ahora está loca conmigo En la disco la encontré En la disco la besé En la disco la toqué Y ahora está loca conmigo Tengo de llamar a las pérdidas Tú y ahí Ya que me estás llamando Mami no vayas a pesar Que estoy pichando Que no es verdad Me estoy así calando Para el party de esta noche Me estoy preparando Y te iba a buscar Ya que me estás llamando Mami no vayas a pesar Que estoy pichando ¿Cómo va a ser? Si tú eres la mujer Que baila en la disco ¡A soda! Ella se atreví de una mujer Difícil de ignorar Me hizo señas pa' bailar Se puso fresca de bulear Y me la llegué En la disco la encontré En la disco la besé En la disco la toqué Y ahora está loca conmigo Yo lo combino Con un poco de vino De manera interesante Pa' que se quede conmigo Le digo cositas bonitas al oído Y después la pongo a bailar Bailando así Tú no sabes cómo me provoca Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una fiera Y que quieres cantela Y yo voy a tocar textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamora Y es que tú eres una forma que provoca Tenerse besarte y tocarte textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamora Y es que tú eres una forma que provoca Tenerse y tocarte textoa Contigo me voy a dar una jartera Quiero comerme la ensalada entera Deja las penas No te arranques las venas Que usted se ve bonita con esa diadema Ese colillón está que bota flema Se empató al juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño bailar Poco a poco tú verás que te enamora Poco a poco tú verás que te enamora Y es que tú eres una forma que provoca Tenerse besarte y tocarte textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamora Y es que tú eres una forma que provoca Tenerse y tocarte Contigo me voy a dar una jartera Y es que tú eres una forma que provoca Tenerse besarte y tocarte textoa Baila modera, mueve modera Cero tus ojos y tus caras que a mí me llegan Baila modera, mueve modera Y a mi carpecera Puerto Rico te velan Por ti se pelean Toda la noche entera Tu cuerpo te sea Con tu piel de canela Si ellos supieran que a mí me modelas Desde que llegas Y a mí mi vida no es igual Desde que llegas Y a mí mi vida no es igual Ay amor, dame amor No te vayas Ay amor, dame amor Lo tengo que no sin 팔 Gracias a mí, Ivana Vejame la gente,よy la japan Y baila Vejame la gente, zerman Vete a lo que nos Roman herman de Bo Música Entre tu música mambo y la eléctrica que quema Baila morena, mueve morena Si te lucen me pego, se quita tu cadera Baila morena, mueve morena Yo sé no lo negues, quieres que me peguen rápido Despacio, quieres que te suene Te velo con ganas, para el ver no puedes Y tu el bambino toma Perú La conocí una noche, la llevé a la cama Fue Daniela especial que no se como se llama Mi noticia toma jugo con su cuerpo Y hoy mi cama la llama La donación de noche la lleve a la cama Fue Daniela especial que no se como se llama Mi noticia toma jugo con su cuerpo Y hoy mi cama la llama Y hoy yo, te up me reminiscing on your body From your gang you up me feeling like I'm a somebody Espanial ma me to me edge you me can daddy From Puerto Rico back to stay me ready for go chadi All with me sadi sadi, yo me be gladi gladi Healthy body you know what I could go in a baggy Wanna shift your property me ready for go taggy A Moses girl I can answer them oney ready Reggaeton marathon girl what me runny Full of glam monarchy listen yo gummy gummy Well you're a young red if you walk it till he done he done he Real man me a no pump so no can he done me Well if I start red if you don't beat it like a drum And when you're gone you make me nervous feel so bummy Yo G sing the other man nothing comes to me Me want you back in a me life and believe me mammy So what? I dance all meet reggaeton to the bambino alongside me man This one is another hit song everybody wave and clap along come along Sencillo Tito el bambino top of the line top of the line Ra! El rey I'm not playing Sencillo, tu no puedes Yo, yo, no speak in English I like it No estoy jugando pa My music is hurt in the world Recuerda Tito el bambino I like it Sencillo, tu no puedes Yo, yo, no pide conmigo Casanova No estoy jugando No hay pa' nadie pa Tito el bambino Ra! El rey Yopi, no estamos jugando